Y la proposición subordinada sustantiva también puede ir introducida por otros nezos que no son ni que ni un infinitivo. Por ejemplo, dime si está muy caliente. Aquí se podría decir, o se podría sustituir por dime eso. Entonces, si es dime eso, esto tiene toda la pinta de ser una proposición subordinada sustantiva. Ahora, ¿qué función tiene? Pues tú, dime tú eso. Eso sería, dímelo, complemento directo. Entonces, si aquí es la simple que yo construyo, tiene función de complemento directo, aquí también tiene función de complemento directo. Ahora, analizo la principal. Dime tú. Tú es el sujeto omitido. Me, a mí. Esto sería sintagma nominal, complemento indirecto, que me da igual que vaya dentro del verbo. Yo lo pongo, di, a mí, si está muy caliente. Ahora sí, solo funciona como nexo. ¿Vale? Igual que el que. Y está muy caliente, pero su objeto sería, no lo sé. El plato de comida, sujeto omitido. Eso, también se puede decir, eso está muy caliente. Y esto sería sintagma verbal, predicado nominal. Lo que tiene el verbo es ser, estar o parecer. Y muy caliente sería sintagma agetival. Y era función de atributo. O sea, que la sustantiva también puede ir introducida por sí. Que ahí tendría función de conjunción. Y la otra sería.